Que le cubren todas las perras, pero van en manga corta. Esta gente va en pantalones cortos. Aquí cuando entras he escuchado perras, tío. Te lo juro. Te he escuchado decir perras. Te lo juro. Déjale, se fuma. Sí, me puedo fumar mucho, pero te lo juro. Perras. Perras. Sí, sí, pero que has dicho. Algo que se parezca. Nada. No he dicho nada parecido a perras. Uff, ladro. Para dormir tengo esto. ¿Te suena a alguien? Concretamente al niño del pijama de rayas. ¿Tienes con las rayas en negro? Eh, creo que sí. Si se puede con las rayas en negro, esa, esa. Ahí, perfecto. Yo os voy a dejar por aquí y voy a hacer mis rayas. Vale. Vale, chico. Aquí. Vale. S. Vale. S. Vale. Que no, tío. Ni llevar gafas. Aquí. Vale. Ahora. Vuelve a estar por dentro. ¿Qué piscina? ¿Qué piscina? ¿Qué? Mira. Ya está. Divino. La referencia concluyó. Me da igual que para el calor los moscasines no sean. Me da igual. Me da igual. Que le suden los pies. Esa es. Y vuelvo a ponerte tu traje. Tremendo. A ver. No puedes ser friki, lo siento. Se va a deprimir si no. Vas a ser alegre, pues lo vas a tener jodido. Lo vas a tener jodido, caballero. Vale. ¿Tú quién eres? Tú eres Julián. Oye, por cierto. ¿Le he puesto pestañas? Ya. Como que algo faltaba, ¿sabes? Estaba mirándolo y decía. Me falta algo. Vale. Ya está. Divino. Vale. A ver, Julián. Que por cierto no tenía la cara tan gordita. Vale. La cara de muerto no la tenía tampoco. No entiendo por qué tiene cara de muerto. Porque sabes cuál es su futuro. Hostia, este es vidente, ¿no? Es. Es un vidente de esos. Ya sabía. Antes de nacer sabía cómo iba a terminar. Lo peor es que... O sea, el error de esto es que estaban jugando tranquilamente en el parque. Una cosa llevó a la otra. Y alguien les dijo, ¿queréis venir por esta escalera? Es una atracción, no sé qué. ¿Queréis caramelos? Oh, qué guapo este pelo, eh. En verdad. Ahora aparece TikToker. Ahora. Uy. Espera un momento. He oído un sonido raro. Pues acaso, ¿no? En plan... Sonido raro. Guarda. Guarda rápido. Vale, ya está. Vale. A ti te lo voy a cambiar y te lo voy a poner en negro, guapa. ¿Lo oí en negro? No. Bueno, pues tú en azul no pasa nada. Tampoco tienen por qué ir exactamente iguales. Esto es como un... Sí, así lo he hecho. Literalmente lo mío ha sido un por si acaso, ¿sabes? En plan... Oigo algo sonar de desconexión. Yo. Guardar. Turum. Y tú. Nope. 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 Pues... A ver, ¿qué pelo le puedo poner a este hombre? Porque no hay coletas hacia atrás. Sí, o... Es que los pelos de niños siempre me parecen horribles. No sé por qué. Es como que los veo y me dan sida. Porque lo son. Porque lo son. Ojo. ¿Peta? Yo lo veo bien. No, ha petado mi personaje. Ah. Vale. Algo tenía que petar. Bueno, preferiblemente que fuese mi personaje, la verdad. Sí. Acabo de entrar a tu... Este, verdad. Tu personaje hizo... ¡Wooah! Preferiblemente que pete él a que pete los sims. A que pete, en general. No, en plan... Hmm, hmm. Bueno, por ahí veis VTuber Maker. No le hagáis caso, por favor. ¿Qué pasa? Eh... Salgo de aquí. Salgo de aquí. Voy a empezar a salir de cosas. Vale, ya hemos vuelto. ¡Au! Eso has sido tú, ¿verdad? Sí. No me escondo. No me escondo. Es que he bajado un momento. A ver si habías cambiado algo o tal. De repente... ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasa? Ahora... Ahora has petado directo, ¿verdad? Sí. Creo que... Creo que sí. Te veo... Me has dado un martillazo y has dicho de fuera. ¡Te he matado el directo! Sí. O sea... Sí. ¿Me estás diciendo en serio que te he matado el directo? Sí. Sí. A los Sims, te lo he dicho. A los Sims, el calor no se llevan bien. ¡Hostia! ¡Hostia puta! Eso no lo he visto venir, ¿eh? Te estás despoñando internamente, ¿verdad? Sí. La verdad que sí, porque... Es que me ha parecido surrealista. Tú, ¿y si el problema de todo esto eran las interacciones del virtual... Del VTuber? No tiene pinta. O sea, yo personalmente creo que no, porque... Inicia directo y te lanzo otro martillazo. Aunque me pone que estás en directo, en teoría. Es raro. Ahí, ahí, ahí estás. Pero no está la VTuber, ¿eh? Espera, espera. Sí, sí, yo te espero a pegarte. Yo te espero. Vale, ahora sí debería de estar la VTuber. No te veo. Claro, vale, porque... Ahora. Ahí, ahí está. Te pego. Te pego. Pues no. No, 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 no. No, no sé. Lo que sí, cuando te doy un martillazo es como... Es como que tu ropa hace... ¡Uuuh! ¿Estás de puta? Es que es porque estoy con el teclado. Ah. Entonces, bajo las manos... Y claro, de la inercia del golpe... Se me levanta la falda. Ah, bueno. Dejémoslo ahí. Vale, pues este va a llevar pelo de chavalito prepover. Ahora, toma por culo. No me voy a complicar mucho tampoco porque... Para qué, ¿sabes? Claro. Voy a llamarle. ¿No? Eh, a Julián le llamo para ver cuánto le falta para venir. Que tampoco quiero decir todo sobre su personaje. Menos la ropa, que la ropa va a ser la misma para todos. Sí, no. La ropa está ahí. Uy. ¿Tiene el móvil apagado? No sé. Me acabo de desacujonar. Sí. Tiene el móvil apagado. ¿Entendible? Buenas tardes. Pues vendrá ahí media o así. Sí. Así llegará sobre esa hora. Nosotros también trabajamos. ¿Por qué tiene falda? ¿Qué ha pasado ahí? Se cree algo. Se cree con personalidad. No sabe dónde está. Me acabo de dar cuenta de que acabo antes de hacer una cosa. Ya que es el mismo todo el rato, menos este. Que es concretamente este. Exacto. Me va a hacer gracia cuando se pongan a dormir. Sí. Es que creo que aquí... Porque vas a tener todo rollo carcela. Hola. Hola. Ah, mira. Justo. Te estábamos invocando. Jimwa. A ver. Ya tenemos la ropa de los chicos. ¿Vale? Va a ser esta. Todos góticos. Entiendo. Sí. Y la ropa de mi personaje va a ser un poco más libre. Pero su ropa general va a ser esta. Señora de campo rusa. Este eres tú. El pelo. ¿Cómo lo quieres? Sí, no. Vale. A ver, te enseño los que hay, ¿vale? Yo di la idea de todo el mundo rapado, pero no le gustó. Pero ¿por qué no? Si es muy de campo de concentración. Ya, y un gusino con un queso. Pero es para, no, en serio. Es para identificarlos también. O sea, no. Es el algo con rizos mismamente. ¿Este? Sí. Son esos rizos que no he tenido en la puta vida. Esos. Vale. Esos son los buenos. Digo, pero ¿eh? Pero ¿por qué no me sale el pelo así? Si no, tampoco me duro a extrañar. ¿Eh? ¿Y el pelo de rizos? Estoy buscando el pelo de rizos, ¿vale? ¿Qué ha pasado? Que por lo que sea se la cambia. Ahora de repente se hace afro. Sí, hace un momento. Hace un momento que ha pasado que le ha salido frente. Ah, que tiene frente. Y esta es la ropa, básicamente, que van a llevar para todo. Vale. Te sirve, ¿no? Sí. Funciona. Menos para dormir que van a llevar a esto. No es ninguna referencia oscura a ninguna película sobre judíos, ¿verdad? No. Y para ducharse que van a llevar a este. Iba a terminar un chiste, pero... Pero es que el chiste se hace solo. Más adelante, sí se portan bien. ¿Les dejarás ducharse? No, les queremos una mini piscinita. ¿Qué os parece? No. Oye, algo es algo para que se diviertan un poco y puedan estrenar esto. Vale, bueno, a ver, si es para eso, entonces vale. Claro, es para que puedan usar ese traje, no es para otra cosa. Vale, vale. Entonces te lo compro una piscina lo más pequeña posible. De un uno por uno, si se puede. Joder. A ver, Bruna. A Bruna le ponemos el pelo... ¿Qué pelo le ponemos a Bruna? ¿Este? Ese. Ya, dale. Ya está. Ala. Ese. Ahora solamente hay que... Hacerlo un poco menos blanco. Un poco más... Así. Listo. Yo iba a decir meterlo en un saco y tirarlo al... Al Zulo, pero sí, también. Vale, y después... Es pronto para hacerlo un octogenario. ¿Eh? Es pronto para hacer un octogenario. Pero Bruna siempre la ha sido. Ya, pero es pronto para que se vea como tal. Si no, no es bien joven. Esas gafas luego te las quito. Me encanta como todo ya es tan simple. Yo lo que te voy a decir es una cosa sobre las gafas. Si las puedes dejar, pero negras. Que con el rojo se van a estimular demasiado, si no. Es verdad, mi personaje necesitaría llevar... Las gafas. Me acabo de dar cuenta. Negras. Tienen que ser nuevas las gafas. Vale. No voy a decir que se emocionen porque ven color. En plan... ¡Ay! ¡Colores! 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 Es más, hemos creado que la única que va a llevar colores así... Va a ser mi personaje. Que va a ser la mimada para dar a... Para que se gane el odio del grupo. O no. O quizás se gane a la adoración. ¿Quién sabe? Se va a ganar el odio del grupo. Ah, por cierto. Ya tenemos dios. No, no te... Ah, no, no. Lo vas a ver. Cuando estemos en el juego lo vas a ver. Es el nuevo. Cuando estemos en el juego lo ves. Vale, vale. Ah, el Zulo... El Zulo lo hemos mejorado. Vale. Lo escucho. Lo acaba reduciendo. Que hemos llegado a la conclusión... Gracias, zurra. Gracias. Hemos llegado a la conclusión de que no pueden... No pueden volverse tipo... Frikis y así porque no van a conocer ese mundo. ¿Sabes? Sí, entiendo. Y en este juego te pueden morir de depresión, así que... ¿Tú a qué te quieres dedicar? O sea, ¿qué quieres? ¿Ser un genio? ¿Quieres aspirar a ser feliz? Sería la polla... Sería la polla relaciones sociales. ¿Te lo pongo? Sí. Vale. ¿Y qué te hago? ¿Alegre? Sobre todo, sí. Bueno, es divertido. No, no. Ahí está. Necesitamos un perro. Si necesitamos un perro... Buah, se deprime que flipas porque va a estar todo el rato rodeado de gente. ¿Eres una mariposa social... solitaria? Sí. Ah. Es socialmente... antisocial. A Bruna le hemos quitado las gafas ahora que lo pienso. Creo que no. Sí. Sí, sí, les da quitas antes. Nunca tuvo. ¿En qué momento? Nunca tuvo. Sí, sí, literalmente. Antes que estabas modo automático. Ah. Ah, joder. Y tan automático, no me he dado cuenta ni yo. ¿Estas gafas? Sí, están perfectas porque son negras. Ay, está bien. 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 A ver. Te he enfadado. Oh, Dios. No, 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 no. Aitana, eso es demasiado. Demasiada ostentación. Pero si es anda abuela. Bueno, vale, vale. Le pongo esto. Es un toro. Y si ves colores es porque es la única que puedes llevar. ¿Cómo ganarse el odio del grupo? Literalmente. Es por ser mujer. Sí. Literalmente, porque es la única... Es la única moza. Ahí puede haber muchos problemas, ¿eh? Pero... A ver, a José. Sí, no, no, no. Se ve como José. Ya está. No, no, no. Pero esas no son. A ver si es con entrecejo, pero... Creo que no tengo con entrecejo, ¿vale? Creo que a mis Sims no percatan lo que es el entrecejo, ¿vale? Bueno, pues las juntas. Así. Más o menos. Vale, a ver cara. Detalles de la piel. Eris, está muy cerca de los cables. Fuera. Guarda. Fuera. Fuera. Guarda, fuera. Guarda. Guarda partida. Me ha gruñido la hija puta. Jajaja. Me encanta porque ahora se va bien. ¿Qué ha pasado? Se ha caído en directo. ¿Sí? Que se ha caído en directo. Sí. Sí, efectivamente. Madre mía. A la tercera vez que se cae. Ha vuelto, ha vuelto. No, ha terminado de morir. Vale. Es que ha vuelto como un segundo. A la tercera vez que se vaya yo ya... Yo ya lo mando a cagar, ¿eh? No pasa nada. Quedará en nuestros recuerdos mi directo. Y tal cual. Ojo que está petando. Está petando. Algo, 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 algo ha tocado la puñetera gata. Claro, la has echado y ha dicho... Sí, pues te jodos. El Uber hoy. Ahora. Iba a hacer un grito, pero no. Mejor no lo voy a hacer. ¿Qué es en Esparta? Sí, es mi momento, sí. No, yo creo que lo tuyo era peor. No sé por qué mi cerebro piensa que lo tuyo era muchísimo peor. Es mi caso que sí. ¿Cómo lo supiste? Es mi caso que sí, es mi caso que sí. Venga, VTuber, Maker, tú puedes. Venga. Esta sala era demasiado grande para todo el mundo. Y no empiezo a transmitir sin él, ¿eh? Que me da igual, ¿eh? Sin él. Sin él. ¡Ah! Claro, claro. José con pestaña, me encanta. Por favor, de verdad, como se me vuelva a caer, le van a dar por culo el directo. A ver. O de igual se llama la José puta. Yo me he escuchado a la ver, así que la ver está. O sea, yo sé que está en clase, pero luego hay que decir eso de vez en cuando. Esta es la tradición. Si no se pierda las costumbres. Claro. Mira, plan. Bloquear, ocultar menú. Venga, va. Ahora, ¿ahora qué tal? ¿Vamos bien o no vamos bien? Antes ha sido la polla, porque me meto en su directo, le doy con el martillo y se le cae el directo. Por si acaso no lo hagáis, anda. Vale, a ver, ropa. Pero, cabrón, ¿no podemos darte con el ropa? No, 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 no. Yo ya le he dado dos veces y se le ha caído dos veces. Estoy ya un poco hasta los huevos del martillo. Pero, ¿por qué si es la mejor misión que has tomado en la carrera y tal? A ver, obviamente me mola, porque cuando tal... A ver, en verdad, si lo veis así, es una manera de interactuar, aunque sea tonta. A mí ese martillo me apasiona. Lo sé, tranquilo. Yo de vez en cuando me meto, le doy un martillazo y me voy. José, ¿tú qué quieres? Es que no suelo tener mucho tiempo para ver directos, con lo cual... Mi interacción es... Me meto, le golpeo y me voy. O sea, que muchos de los golpes vienen de ti. Posiblemente. Buenas. Hola, Johan, ¿qué tal? Buen día. Buen día. Muy buenos días. A ver. Volvimos. Plural. Volvimos. Es que el directo hoy está yendo un poco así, porque hace mucho calor en donde vivo y... Delita. Cómo van las cosas. Ojalá fuese a donde viva solo. Ojalá. A ver, ya. En general está haciendo mucho calor. Claro, es verdad, es verdad. Estamos haciendo una cosa que igual... Un experimento social. Sí. Déjame un like. Sí. Si pillas algún tipo de referencia, no es ninguna referencia. Twitch. No hay referencias aquí a ningún tipo de película de ningún tipo de índole, ni político, ni religioso. No hay nada. Estamos jugando una partida normal de los sim. Bueno, para cuando... Estamos haciendo cosas, Johan. Luego mostraremos su casa totalmente habitable. Cosas nazis. Lobo. Y de apellido... Cueva. Vale. ¿Qué coño te pasa? A ver. ¿Por qué me he convertido en un cani de ocho años? Tienes problemas. Vale. ¿Por qué me he convertido en un cani de ocho años? Nada, niño MDLR, gusto. Total, eh. Las niñas actualmente. O sea, falta literalmente... Claro, los sim no repercuten... Parece que tiene down. Tiene un punto, Johan. Tiene un punto. Tienes un punto, Johan. Te doy el punto. Vale, a ver, señor. ¿Qué pelo quiere usted? Yo... Va a ser curioso, pero yo de pequeño era un básico. Un bote de cojones. Tenía un pelo un poco alto y ya está. ¿Ah, sí? Más tirando a punta. Ah, mítico de 2010. Básicamente. No, no, punta, punta, punta. ¿Cómo que punta? Coño, pelo punta. O sea... O sea, ¿así? No, 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 no... No tan bien. Claro, o sea, punta... Punta de literalmente de punta. Sí. Me tiras para arriba el pelo. Punta de que no me peinaba, ¿sabes? Y el pelo así... Pues a ver, está bastante más arreglado como lo tenía, pero... ¿Y este qué tal? Es como... El lobo de pequeño se convirtió en todo lo que quería destruir. Mándalo al sótano a ese. Mándalo al sótano. Vale. Ojalá. Y ahora... Nuestra parte favorita. Eso te lo quito luego. Porque tengo... Divertimento en los oídos. Véase casquitos. Tranquilo. Eso se te quita. No es una justicia. Es como que... Es como que por cada personaje que hacemos mejoran. Pero... Pero de una forma muy extraña. A ver, por favor. Y llevas maquillaje, que es lo peor. ¿Qué te pasa? Tú eres... Soy una diva. O sea... No, no. Es que llevas maquillaje además en todos, ¿eh? Que soy una diva. Pero, ¿por qué te has puesto en pintalabios, tío? No lo entiendo. Pero, oye, a ver. Vamos a ver. Pues nada. Literalmente, el título de mi directo... Se llama Zulos y tal. De verdad, Twitch, te va a meter un palo. Eh, ¿un Zulo? ¿Un Zulo no tiene que ser exactamente por secuestrar a nadie, eh? Claro, también. O sea, puede que esté viviendo en un Zulo. O sea... Puede ser el Zulo de Chile, donde va la gente a fumarse por... Exactamente. Claro. Puede ser... Un Zulo al final simplemente es algo... Algo pequeñito, bajo tierra. Sí, además, cualquier solicitud... O sea, cualquier similitud con el niño de un pijama de rayas... O sea, es completamente... Una incidencia, claro. Claro, esto... De hecho, esto no está pasando en ningún momento. ¿Qué quieres ser? ¿Malvado? Malvado, 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 malvado. O sea, voy a ser el hijo de puta. ¿Y qué aspiras? ¿A ser creativo, inteligente o fuerte? A ser un cabrón. Yo, yo... Relaciones sociales. Aspiro a joderos la vida. Vale, pues ya estaría. La unidad doméstica de Témenes. Eso iba a decir, necesitas un adulto por cojones. Que es básicamente el que va a secuestrarnos. Puedes hacerme la piel volada. Puedes hacer un político. Haz un político. Le voy a hacer así. No me voy... No. No me voy a ni esmerar, ¿sabéis por qué? Porque voy a hacer una cosa. Ya está. A ver, amor. Ahí. Muy bien, perfecto. Hostia. Que hayas puesto... Lo de amor. Y que solamente... Y que solamente tengan niños... Vale, entonces... Ojo a mi planning. Perfecto. Perfecto. ¿Qué podría... ¿Qué podría salir mal? ¿Qué podría salir mal? No hay fallos. No hay fisura. No hay fisura. Policía, por favor. Cerrar los ojos. Los sims me han dicho no. Los sims me han dicho no. No, tranqui, tranqui. Volvemos, volvemos. Menos mal que hemos guardado. Los sims literalmente han dicho no. No, ya. Ya has pasado. Ya, ya, ya. Has pasado. O sea, ya vas pasándote de la raya ya bastante tiempo. No pasa nada, Jorjan. No pasa nada. Pero... Pero ya has pasado como un límite... Que no. Que no, hija, no. La posibilidad de crearse un zulo cada día es más complicada. ¡Deja de darme martillazos! Yo no he sido. ¿Se está viendo los sims en la pantalla? Sí, no. Ahora no. ¿No? Ahora se ve. Ahora veo negro. Quizás alguien... Este, de la verga. Captúramelo sin... Parad, en serio, parad. Sí, que yo no soy. Hola, Juan. Parad con el martillazo porque me vais a acabar tirando todo a la verga. ¡Que no soy yo! Como sigáis con lo del martillo... No, en serio. Como sigáis con lo del martillo, corto directo. Chicos. Que hoy, literalmente, no es la primera vez que se me cae porque me metí en un martillazo. Es verdad, porque hemos hecho antes la comprobación. Uno fue sin querer, porque no sabía que iba a hacer ese efecto. El segundo fue queriendo para ver si te tiraba el directo. En realidad, si lo piensas, ya llevas unos cuantos martillazos y ahí sigues. ¿Sí? Ya, pero eso no quita que... No, pero porque no tiene el juego. Ah. Ahora acaba de poner el juego. ¡Gente! ¡Cuidado! Ya no me deis martillazos, por favor. Que se le pone tenso el directo. Oye, me comparte. Ya voy. Un momento. Tiene que procesar. Mi directo se nutre, básicamente, de tu directo. Sí, es como que nos está... Soy lo más parecido a una sanguijuela ahora mismo. Pues me encanta esa sanguijuela, la verdad. Gracias, gracias, juegue. Es que... Ha sido a gusto, joder. Eh... Aquí. Vale. Lo voy a aprovechar. Porque ha salido el... El Redfall. ¿Cómo ha salido alguno, sabe? Qué puta idea, ¿verdad? Hola. Um.